llegamos al momento musical en vez de mi pueblo maunabo hoy lunes comenzando la semana y lo que hay es crema bizcocho estoy con reynaldo castro que nos va a hacer algo distinto y diferente porque tenemos música clásica son al instrumental de guitarra eso es lo que tu guitarra interpretas antes que nada bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación de estar aquí en desde mi pueblo gracias a ustedes por la invitación cuéntame cuando empezaste a tocar guitarra la música desde antes pero había empezado con la percusión y luego te gustaba la percusión y agota la batería incluso entre a la banda municipal pero luego una vez conocía hasta aquí pues me enamoré y no la vuelta las curvas de la guitarra te enamoraron te embriagaron y te han llevado a hacer tu vida musical con ella definitivamente como eso de la batería es que qué música tú ha sido la batería bueno pues yo adolescente que me encantaba el rock el rock pero heavy metal y fuerte fuerte entonces pues me encantaba eso y así fue que empecé de heavy metal que tocaba trompeta y como no podía ensayar porque no lo dejaban en la casa porque así que mucho ruido cambió conoció el 4 y se enamoró del 4 y cayó en el 4 también y eso pasa yo creo que la guitarra está definitivamente destinada para mí eso era lo que te lo que te hizo decir es que este es el instrumento musical es para el cambio drástico inicialmente como 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 la conociste como conociste a tu enamorada pues yo tengo que darle gracias a un primo mío porque bueno yo siempre tuve guitarra en mi casa porque me va a tocar y lo va a tocar entonces pero nunca me había interesado siempre la batería la percusión porque tú y yo vas a hacer ruido hacer ruido entonces pues nada una vez yo conozco bien a mi primo mío de verano a éste y el piso tocar una canción y yo dije me encanta esa canción yo quiero aprender a tocar para aprenderme esa canción nada más ok y yo quiero una canción suave no tenía nada que ver con heavy metal no tenía nada que ver con alboroto era una canción suavecita suavecita y nada este él comenzó a enseñármela yo fui aprendiendo poco a poco luego él se tuvo que ir y yo tuve que seguir haciéndolo solo y tú decías ya y ahora con quien aprendo ahora si la cuestión fue que yo seguí solo por ahí por ahí yo dije que era una canción y ahora han sido tantas que está en sol de hoy ok y no la cambia no la cambia y que nos va a interpretar hoy aquí en desde mi pueblo pues voy a interpretar una pieza del compositor puertorriqueño aún vivo miguel cubano mezcados que se titula saudanza saudanza pues aquí está reynaldo castro en desde mi pueblo y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!